Andrés, ¿qué te parece o cuál es tu opinión acerca de que Jesús Martínez no quiso ser parte del Comité Directivo de Selecciones Nacionales, del Comité de Dueños? Mira, yo no creo que Jesús no haya querido ser parte del Comité de Reestructura del Fútbol Mexicano. Yo creo que para que Jesús y para que el Grupo Machuca estén participando, definitivamente tiene que haber, primero seriedad, se tiene que acabar, definitivamente que esto sea el club de amigos, que esto sea el club de cuates donde pongo al que me conviene para tal o cual decisión que después me beneficiará. Definitivamente tenemos que terminar con esa historia, David, acá hay una estructura que tiene que pensar y hay una situación que la Federación Mexicana del Fútbol tiene que pensar, que tiene que cambiar. Hay dos personas claves en todo esto, que son Emilio Azcárraga y Salinas Pliego. Y si ellos no entienden, Televisa y TV Azteca, no entienden definitivamente por dónde pasa este proceso de reestructura, por dónde pasa este proceso de profesionalización de todas las áreas, de buscar realmente, de buscar realmente, esto no pasa por acertar contraer a un entrenador, contraer a un buen entrenador. Esto pasa por cien detalles que hay que tener en cuenta mucho antes de ser nombrado el director técnico de la Selección Nacional. Estamos hablando de quiénes serán los que integrarán ese comité, estamos hablando de dirigentes de capacidad, estamos hablando de selecciones menores, estamos hablando de la capacidad de selecciones mayores de hacer un proyecto de a cuatro, ocho y doce años. Estamos hablando de un sinnúmero de situaciones que tendrán que también abarcarse a la respuesta que tendrá que tener la competencia en la liga. Pues muy acertado Andrés Fassi y a ver, yo sé que ya esto es un tema más o menos anterior, pero el que Jesús Martínez no esté como parte de la elección del entrenador de la Selección Nacional, el que ha encabezado el proyecto más exitoso del fútbol mexicano en los últimos 25 años, un modelo que tendría que ser copiado o del que se tendrían que tomar muchos elementos para incrustarlos en el fútbol mexicano. Y él lo hizo en sus propios términos. Y creo que está claro que en Selección Mexicana no va a poderlo hacer en sus propios términos. Y de ahí entiendo el que no esté dentro de la elección del entrenador nacional. Nada más en el tema que decías que debería de ser, tomarse como ejemplo para ser copiado, ya fue copiado. Con Santos. Alejandro Higarra. No, claro, pero sí a nivel... A nivel Selección Nacional. No, debería de ser a nivel global, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, yo establecía, entiendo que pueda estar molesto por cómo Jesús se termina, no aceptando la invitación del comité, porque no estaban de acuerdo del tema de Ares de Parga. Pero lo decía el otro día, al final de cuentas, si no estás ahí, es dejarle completamente la puerta abierta o la vía libre a los grupos opositores, a ti. Por lo menos ahí tendrías que estar y ser de vez en cuando, tal como lo ha sido en otras ocasiones, una piedrita en el zapato y estás enterado de primera mano. Ah, estoy de acuerdo, pero te van a tomar en cuenta. Sí, pero... No, no lo van a tomar. Por eso Jesús no va. Entiendo eso, que no lo van a tomar. ¿Tú crees que no sabes cómo van los tiros? ¿Tú crees que no sabes cómo va la jugada? Sí, pero siempre de primera mano es más importante. No, sí, yo sé, pero esa es la parte que entiendo, también que es complicado. Dice también Andrés Fassi, Mario, no pasa por acertar en traer a un entrenador. Pasa por 100 detalles antes, también exagera el número, pero tiene toda la razón. Es que eso hablamos de la reestructuración que se tendría que hacer y nos salen con lo de hace unos días. Lo que más me gusta de esto que acabo de mencionar es que mientras las cabezas no tengan conciencia de lo que tenemos que cambiar, esto no es de un director técnico de Selección Nacional. Tienen que ser un montón de cosas, pero un montón de las que hemos mencionado. Nuestro panel perfectamente lo ha mencionado, se lo preguntaron a John de Luisa, pero la conciencia del cambio es fundamental. Eso es lo que a mí más me gustó y es lo que capto de esta muy buena entrevista, por cierto. Y que tristemente no va a pasar nada. Así es. Y no porque no lo entiendan, sino porque no quieren, porque les vale un comino lo otro. Esa es la verdad. También es... Yo también aquí encuentro lo siguiente. O sea, son hombres de negocios los que están tomando las decisiones, ¿no es cierto? Es el comité, son hombres de negocios muy exitosos en sus ramos y que a su vez son propietarios de equipos. Yo siento que ya ahí por definición estamos en un error. Tendría que ser otro tipo de personas las que tomen esas decisiones, quienes conozcan la parte deportiva. Oh, balanceado el asunto, ¿no? Bueno, claro, sí, porque tiene que haber una parte, un brazo operador, un brazo que vea toda esa parte. Pero si está tan descuidado lo deportivo, ahí es donde Irara Gorri ha tenido un proyecto también exitoso, pero hacía falta también la parte de Jesús. Donde el gran brazo ejecutor en la parte deportiva era Andrés Fácil. Durante mucho tiempo. Pero sin duda, o no, naturalmente. La trayectoria de Andrés Fácil, lo comentamos y lo digo brevemente, al fútbol mexicano llega para trabajar en Cobras de Juárez como preparador físico del chamaco Rodríguez. Después de un proceso ahí corto, viene el ofrecimiento de Zaporiti, amigo de Andrés, con el Necaxa, muy cercano a Jesús Martínez, y ahí se da la relación con Andrés. Porque Jesús siempre fue necaxista, antes de tener el compromiso de Pachuca. Y ahí es donde empieza todo ese camino que no fue para nada sencillo, porque tuvieron que sortear dificultades de ascenso y descender y volver a ascender y empezar a darle toda la estructura que ha hecho Jesús con Pachuca, que ahora su hijo lo está haciendo con León, con menos dificultades por toda la experiencia del padre y lógicamente porque la plaza estaba por encima de la de Pachuca. Pero ha hecho de Pachuca, la verdad, un equipo muy importante. Y como institución, bueno... Como modelo a seguir, sin duda. Jugaba en el Estadio de Revolución, ¿te acuerdas? Y ahorita el estadio que tiene y todo lo que se ha generado, ¿no? Que no fue obra de él, la hizo, yo recuerdo bien el nombre, Villuendas. Fue el que se metió en la construcción del estadio. Si no hubo conciencia de la magnitud de la reestructuración que necesitaba el fútbol mexicano después de lo que pasó en Catar, ¿qué tiene que pasar, Mario? De lo que pasó en Catar, de los olímpicos y de... La femenina, bien dicho. En cuanto a todo el fútbol mexicano, bien dicho. Debe de haber conciencia. Y yo creo que por lo menos, por lo menos, con el no descenso, el mejorar solamente eso, mejoraría es una parte estructural del fútbol. Estructural. En cuanto a entrenadores, en cuanto a jugadores, en cuanto a preparadores, los niveles de calidad mejorarían. Muchos estados de la República se contagiarían de esa ilusión otra vez por querer ascender. Es decir, nada más con ese, con uno, sería muy importante el salto de calidad de jugadores y sobre todo de entrenadores. Sí, oye, poníamos como ejemplo lo que ha hecho Pachuca. ¿Quién es el principal formador de jugadores que terminan en Europa después, en los últimos años? Pachuca. Justamente Pachuca. ¿Y en qué momento de esta reestructuración que se vino a exponer se habló de mejorar los formadores? Claro. Es una inversión puntual, fundamental en los formadores de jugadores. No se habló de actualización. De actualización de parte de ellos. ¿Sabes qué? De cómo prepararlos. Capacitación. De cómo capacitarlos. Acuérdense que mandó a Inglaterra a Garcés. Marco, sí. Marco Garcés. Y Marco Garcés cumplió una etapa muy importante y se llevó a Westerhoff en algún momento. Sí, sí, sí. Y digo, se pones a ver la mejor cantera, el mejor abasto para el fútbol profesional, ha sido Pachuca. Ahora, ¿sabes qué, Ciro? Cuando preguntabas, el mazazo tiene que ser descomunal y ese es, en algún momento, quedar eliminado de la fase previa de la Copa del Mundo. Es decir, en las eliminatorias de CONCACAF. Solamente así pudieran entender quizá algo. Hablábamos de cómo invertir los formadores.